Bienvenidos queridos hermanos, habla Palmoni. En esta ocasión, como dice el título, y aquí lo hemos escrito, vamos a analizar la teoría de la tierra plana. Como ustedes pueden ya haber escuchado o visto, esta teoría tiene mucho auge en las personas, por decirlo así, mundanas. Incluso hay asociaciones, hay festivales, se juntan para hablar de este tema, hay muchos canales también en YouTube que avalan esta teoría. Y ha tenido mucho auge, y no solamente en los mundanos, sino también en varias corrientes cristianas, se puede decir, o religiosas, e incluso en el adventismo. Cuando estas cosas ocurren, nosotros tenemos que, primeramente, saber qué textos, porque sacan la Biblia, bien, qué textos ellos ocupan para avalar la teoría de la tierra plana, y también tener una posición firme y lógica centrada referente a este asunto. Sobre todo cuando ya entra en el adventismo. Quiero aclarar que este pequeño tema de meditación no es para ver mi posición de lo que yo creo, ni si estoy a favor o en contra de algo. Simplemente vamos a analizar lo que ellos dicen, y también después vamos a ver cuál debe ser nuestra posición referente a esto como cristianos en los mensajes de los tres ángeles. Para comenzar, nos vamos a ayudar de esta hoja, y vamos a ir viendo algunos textos en los cuales ellos avalan, porque tienen aproximadamente, yo he contado, cinco bases bíblicas para afirmar sobre la tierra plana, y algunos detalles de lo que es la tierra plana. Vamos a ver algunos textos en la Biblia, y los vamos a ir anotando aquí, y vamos a ir haciendo un pequeño dibujo. No soy experto en dibujo, pero es para que se entienda la idea. Comencemos. Obviamente, vamos a comenzar porque ellos avalan y dicen que la tierra es plana en sí, es una planicia. Vamos a ver. El primer texto está en Proverbios 8, 27, dice así. Cuando formó los cielos, allí estaba yo, cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo. Vemos que aquí dice un círculo sobre la faz del abismo. Algunos dicen, bueno, un círculo, claro, es redondo, es como un balón, ¿cierto? Pero también un círculo puede ser algo plano. Obviamente, como de esos discos también que se tiran, de esos juegos, para el típico disco que se tira y el perro lo agarra, ¿cierto? Es una escena bien conocida. Es un círculo, pero es plano. Bueno, entonces, este es un texto que ellos avalan para que la tierra es plana. El otro texto está en Isaías 22, 18. Y dice así. Te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa. Allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria, oh, vergüenza de la casa de tu señor. Entonces dicen como por tierra extensa. Entonces dicen, claro, la tierra es extensa, ¿cierto? Y con el otro texto hablan que es plana, es un círculo plano. Quiero aclarar que solamente vamos a ver dos textos que, por definición de lo que es la tierra plana, por cosa de tiempo, sé que hay muchos más, pero solamente he elegido dos de cada uno. Bien, eso sería para ver que la tierra es plana al principio. Después se avalan con la Biblia que hay una bóveda o una cúpula, donde eso está en Job 37, 18. Y toman este texto para decir, ¿Tú extendiste tú con él los cielos firmes como un espejo sólido? ¿No? Entonces hablan que el cielo es como un espejo sólido. También se habla que tiene unas bases o unas especies de columnas. Con esto sacan Salmos 104. Él fundó, 5, perdón. Él fundó la tierra sobre sus cimientos. No será jamás removida. O sea, cimientos, ¿cierto? Cimientos. Otro texto está en Job 38, 6. Dice, ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Se dan cuenta? ¿Bases? ¿O quién puso su piedra angular? O sea, serían bases o piedra angular. O sea, un cimiento firme. Y otro texto que está en 1 Samuel 8. 8. Dice así. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y hacerle heredar un trono de honor porque de Jehová son las columnas de la tierra y él asentó sobre ellas el mundo. Ahí está claro, ¿cierto? Este texto afirma en la teoría de la tierra plana que la tierra está, ¿cierto? Asentada sobre las columnas de la tierra. Que aquí estaría el dibujo para ayudarnos a ver lo que algunos hermanos adventistas avalan sobre el tema de la tierra plana. Otro punto en el cual avalan con la Biblia es que la tierra no se mueve. Para esto leamos 1 de Crónicas 16, el texto 30. Temed ante su presencia toda la tierra. El mundo será un establecido para que no se conmueva. O sea que la tierra no se mueve. Otros más para avalar esto es Salmos 93.1 Jehová reina, se vistió de magnificencia, se vistió Jehová, se ciñó de fortaleza, afirmó también el mundo para que no sea movido. O sea, la tierra no se mueve según la teoría de la tierra plana. Y el otro está en Salmos 96, el texto 10. Decide entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Entonces otra característica de esta teoría es que la tierra no se mueve. Lo que sí ellos avalan que se mueve es el sol y la luna. Para esto vamos a Josué, Josué 10, el texto 12. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en su presencia de los israelitas, Sol detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Después aquí estamos leyendo el 13 y más abajo dice Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Entonces, para que algo, ellos analizan, ¿cierto? Para que algo se detenga es que se tiene que estar moviendo. Y ya que la teoría, ¿cierto? De que la tierra es plana y que no se mueve está asentada sobre bases o columnas, ¿cierto? Los que se tienen que mover, por ende, para que, como en Josué, dice aquí que se detenga, Sol detente y el sol se detuvo y la luna se paró para que algo se pare es que tiene que estar en movimiento. Bien. Entonces, con esto, ellos sí avalan que el sol y la luna se mueven alrededor de esta cúpula o esfera. Entonces, aquí tendríamos algunas cosas de la teoría de la tierra plana, ¿cierto? Aquí está el sol, la luna, que se mueven, que van rotando y obviamente estarían adentro, a pocos kilómetros de lo que es la superficie terrestre, no así como la posición oficial, ¿cierto? Que el sol está a muchos años luz, ¿cierto? Lejano. Bien. Nosotros hemos hecho esto para que se pueda entender, se pueda comprender el razonamiento y el pensamiento que se tiene respecto a la tierra plana. Ahora, con esto, nosotros podemos decir, oh, en realidad es plana, hay que predicarlo, hay que, etcétera, etcétera. Pero, queridos hermanos, vamos a leer un texto que está en Segunda de Crónicas 20-20. Segunda de Crónicas 20-20, un texto muy conocido para nosotros y dice así. Y se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían, Josafat estando de pie, dijo, ¡Oídme, judaí, moredores de Jerusalén! Que dijo, Josafat, creed en vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas, los profetas de Dios, y seréis prosperados. Nosotros, como cristianos, ¿cierto?, que creemos en la Biblia y en el espíritu de profecía, como lo dice el libro de Apocalipsis, ¿cierto?, que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, Apocalipsis 19-10, nosotros tenemos que ver qué es lo que Ellen White ha dicho sobre este asunto. Y para eso vamos a leer una cita, una cita que la verdad es muy reveladora, referente a este asunto, que está en Manuscritos Liberados, tomo 21, página 412. Y vamos a leer. Y dice así. Bajo el título, Predicada el mensaje, no teorías irrelevantes, dice esto. Veo por cartas desde Nueva York que el hermano Browns ha aceptado y ahora está predicando la teoría de que la Tierra es plana. ¿Es posible que esta teoría haya sido traída por el hermano Wilcox de Inglaterra y que usted la ha aceptado y la está enseñando? Primero vemos que ella no solamente llama a esto una teoría, como aquí dice, una teoría, sino que igual ve un peligro en haber aceptado esta teoría. Veo que usted ha aceptado, y obviamente si uno acepta cierto algo como bíblicamente, es muy probable que lo empiece a predicar. Entonces ella tenía algún tipo de objeción a aceptar esta teoría y predicar esta teoría. Es posible que el hermano Wilcox haya traído esta teoría de Inglaterra, usted la ha aceptado, de nuevo se dan cuenta, y la ha enseñado o predicado. Mi hermano, nuestro trabajo es enseñar el mensaje del tercer ángel. Apégese al mensaje, aquí ya lo dice claro, ¿bien? El mensaje del tercer ángel es el mensaje que nosotros debemos dar. Es una debilidad, noten cómo lo llama, debilidad. No es algo de más sabiduría o de más luz, ella lo llama una debilidad del anciano Wilcox, esto de apegarse a ficciones y aferrarse a algunas cosas que sería que él mejor abandonara, ¿y de qué nos está refiriendo aquí el contexto? De la tierra plana, o sea, es una debilidad aferrarse a estas cosas, ¿bien? ¿Qué sería que mejor él abandonara? ¿Por qué? Y sigue diciendo así, cualquier clase de teoría o pasatiempo, y notemos que ella llama, la profeta, segunda de crónicas 20-20, crea a su profeta, estaréis seguros, la teoría, que es la teoría de la tierra plana, cualquier clase de teoría o pasatiempo que Satanás pueda crear para llevar a las mentes de los hombres a detenerse, él lo hará para llamar la atención, para que no se comprometan a dar el mensaje solemne para este tiempo. Bien, nos vamos a ayudar a este libro, Evento de los últimos días, página 203, aquí dice que apeguese al mensaje, ¿qué mensaje? El mensaje del tercer ángel, Y aquí dice, Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, ¿bien? Y ella responde, Y he contestado, Es el mensaje del tercer ángel en verdad. O sea, ¿qué mensaje nos debemos nosotros apegarnos? Al mensaje de la justificación por la fe, el mensaje del tercer ángel. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores E.J. Wagoner y Alonso Trevor Jones, ¿ok? Y más abajo dice, Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Este es el mensaje que aquí, el enjuaje dice, que no se salga de ese mensaje. Que es muy probable que Satanás está inventando o haciendo cualquier clase de teoría para que los hombres se detengan y no den el mensaje, que es el mensaje de justicia por la fe dado en 1888, y sobre todo para que no se comprometan a dar este mensaje para este tiempo solemne. Dice así, Mi hermano, no se enrede con ideas que no tienen ninguna conexión con el trabajo para este tiempo. Es mejor enseñar la verdad como es en Jesús. Y este mensaje claramente revela a Cristo completamente su carácter. Mejor es buscar la verdadera piedad y la santidad del corazón, la libertad de todo egoísmo, la libertad de todas las envidias y celos. Es mejor orar y humillar el alma ante Dios y dejar que la tierra redonda o plana sea como Dios la haya hecho. O sea, ella tampoco dice no, es falso, no es así, tampoco habla contra todo esto que vimos. Ella no dice no, no es así, etcétera, no, sino que ella dice bueno, si el Señor la dejó plana, amén. Si el Señor no la dejó plana, amén también. Pero espaciarse en estas cosas, queridos hermanos, el profeta dice que no es sabio y que Satanás va a ocupar esto para que se detenga y no se comprometan a dar el mensaje solemne para este tiempo. ¿Cuál es el mensaje de la justificación por la fe? Es mejor orar y humillar el alma ante Dios y dejar que la tierra redonda o plana sea como Dios lo haya hecho. O sea, dejemos esos asuntos al Señor. Trate con seriedad por la fiel permanencia en la ser lo bueno, de buscar un título de propiedad en la herencia de la tierra hecha nueva. Mejor conduzca al rebaño de Dios a beber en los arroyos superiores. Mejor, por precepto y por ejemplo, busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Invocarle mientras está cerca. Es necesario un avivamiento en la iglesia. Cuando los maestros están bebiendo tragos refrescantes del pozo de Belén, entonces pueden llevar al pueblo a las corrientes vivas. Mi alma está agobiada por la carga de la condición de las cosas en Nueva York. Nótense, ¿de dónde era este hermano? Este hermano estaba en Nueva York. Veo por cartas desde Nueva York que el hermano Brown ha aceptado y está predicando la teoría de que la tierra es plana. Y nótense, el hermano estaba predicando estas cosas, pero miren cómo estaban las cosas en Nueva York. Mi alma está agobiada por la carga de la condición de las cosas en Nueva York. O sea, queridos hermanos, este mensaje de la tierra plana como muchos proclaman y creen y aceptan, no va a beneficiar ni a nuestra vida personalmente, ni el predicado de los demás, ni va a traer algún alma. Incluso este hermano estaba predicando ahí en Nueva York estas cosas de la tierra plana, pero nótense que las cosas estaban en una condición muy mala en Nueva York. Que el Señor levante ayudantes, hombres a quienes Él pueda enseñar, hombres humildes a quienes Él pueda guiar a llevar un testimonio claro y agudo en la fe. Dios le ayuda a buscar su rostro, a andar con cuidado, a apartar el yo y a exaltar a Jesús. Espero que el hermano Wilcox sea un hombre verdaderamente convertido, este hermano el que trajo la teoría de Inglaterra y el hermano Browns la aceptó y la está predicando. Esta es su gran necesidad en este momento. Quiere la mansedumbre, quiere la humildad, quiere la piedad genuina y sin ella es como un metal que suene como un tímbalo tintineante, o sea, que no tiene valor. Su alma y tu alma necesitan la morada de Jesús. Si el mundo es redondo o plano, no salvará un alma, pero si los hombres creen y obedecen, ¿qué obedecen? Mi mensaje, mi hermano, nuestro trabajo es enseñar el mensaje del tercer ángel. Si obedecen y creen el mensaje del tercer ángel, a esto se refiere, pero si los hombres creen el mensaje del tercer ángel y obedecen, significa todo. Significa todo, queridos hermanos. Hermanos, es muy claro todo este asunto acerca de de ya hemos visto qué textos se ocupan. Ellen White no dice ni en contra ni tampoco avala. Ella lo que dice es que predicar estas cosas y espaciarse en esto es el enemigo Satanás lo va a ocupar para que nos detengamos y no nos comprometamos a dar el mensaje solemne para este tiempo. ¿Qué es el mensaje que Dios quiere? Es el mensaje traído en 1888. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, queridos hermanos. Apeguese al mensaje. Enseñar el mensaje del tercer ángel es nuestro trabajo. No predicar estas cosas, queridos hermanos. Con esto también confirmo mi posición de que no estoy ni en contra ni avalo que la tierra es plana. Es una teoría como aquí el profeta lo ha dicho. Lo que sí es que nosotros no debemos espaciarnos en estas cosas porque va a ser un retraso a la obra que realmente se tiene que hacer. Bueno, queridos hermanos, espero que este video les sea de bendición. También lo pueden compartir con algunas personas que tienen estos pensamientos para que puedan tener la claridad y nuestra posición real como mensajeros del tercer ángel ¿cierto? Referente a estas teorías incluso hay muchas más que han salido. Espero que sea de bendición y lo puedan compartir también. Bendiciones. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.